Ya. ¿Me llaman la mujer? ¿Me llaman la mujer? ¿Me llaman la mujer? ¿Me llaman la mujer? Julia. Julia, Julia. Y yo antes la dije. Fui morgon de Julia con un espaguetis riquísimo, un bizcocho famosísimo, y después llegué a mi casa con un de la basura en arriba en tenisimo, y se quitaba en el baño con la vida. Tuve que usar el baño de bono, porque todos ellos estaban ocupados. Esta gente se comieron el pagueti y estaban toditos abombados.